Siento en mi triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se te cerra mi corazón Nunca el sol me alegrará Que en el mercado de España... ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo, cabrón! ¡Vamos, lesionarios! ¡Suscríbete! ¡Defendemos la posión! ¡Tratad bien a los prisioneros! ¡Nosotros nos asesinamos! Hola, hola, gracias. Diego y Mireia. Caballeros, en pie, por favor. Por las armas. Se ha acabado. Zambulista, en pie, por favor. Vivo! Viva! 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 Quiero! 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 Esa es la tortillería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! Que ese sí que bombardeará. Cuando acabe el bombardeo, los republicanos y las altas restrinseras lo van a ir consiguiendo y se moverá el reaccionado que será atacado y destruido en el camino ¡Viene, viene, viene! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirad, Dani, te mirad de mi lado! ¡Aquí está bien! ¡Sálganme de ahí! ¡Sálganme de ahí! ¡Sálganme de ahí! ¡Sálganme de la carretera! ¡Que no pase ni Dios por ahí! ¡Dani! ¡Ah, vale, pesada! ¿Dónde está tu unidad? ¡Ahí dentro! Pues estate con ellos o que vayan contigo, una de dos! ¡Javi! ¡Certero! ¡Javi! ¡Aquí! ¡Ponte ahí! ¡Vame, cubrí! ¡Vete ahí! ¡Ya tienen esa situación! ¡Ven! ¡Cubriendo, cubriendo! ¡Aquí los compañeros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Formamos una línea! ¡Formamos una línea! ¡Que no muestre! ¡Vamos, vamos, punta! ¡Vamos, punta! ¡ translation de este Putin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, punta! ¡Vamos, punta! ¡Sanitario! 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 ¡Enric, enric, quita la bandera! ¡Rápido, quita la bandera! ¡Viva los soldados, los saúchos nuestros! ¡La victoria es de la República! ¡Viva la República! ¡Viva el Jardito Copilán! ¡Viva el Jardito Copilán! ¡Maldita! Ha sido tú que me ha sacado por la fe, que me ha venido por detrás España, flor de mi vida